¡EU! ¡Arrancó RetroArgento! La onda retromaníaca en un solo programa. RetroArgento en la 92.1 Retroamigos, retroamigas, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo viaje en el tiempo de RetroArgento Radio, el número 58. Ya nos venimos, estamos ahí a pasitos de los 60, pero con la alegría de poder compartir con ustedes una nueva reunión de amigos. Un nuevo encuentro aquí en Megafon Radio, la 92.1 para el sur de Lamba. O si no, www.megafon.unla.com.ar O www.megafon.unla.edu.ar Y lo vuelvo a repetir, la onda positiva. RetroArgento no es un programa que está abstraído de la realidad, pero sí que acompaña un poco a tener otras visiones o a bajar un poco el cambio de estar con muchos temas, con muchos problemas. Pero acá tenés dos horas para recordar, dos horas para disfrutar en familia, para disfrutar de buena música, pero también para disfrutar de columnas que te hacen viajar en el tiempo. Y esa es la alegría, esa es acompañarte y estar con vos. Les contamos que el programa de hoy, el programa de hoy sí es grabado, porque voy a estar dando vueltas por Mar del Plata este fin de semana largo. Entonces posiblemente me vean antes de que arranque o después de que termine este RetroArgento, me vean en algún Instagram Live en Retro-Argento desde algún lugar de Mar del Plata, porque voy a visitar algunos lugares a ver algunos amigos. Así que hoy va a ser íntegramente grabado este RetroArgento Radio número 58. Les recordamos que estamos siempre los sábados, repetimos el domingo a las 20, y si no, estamos en nuestro canal de YouTube RetroArgento, allí directamente te suscribís. Te pedimos de buena onda que te suscribas. Así seguimos haciendo varios videos donde en la semana estuvimos haciendo varias cosas porque estuve subiendo material de lo que fue la Expo Playmobil. Le mando un gran saludo a mucha gente que, la verdad, el otro día veníamos rápido, venía rápido de la Expo, pero la verdad una alegría enorme los regalos que me dieron la gente de Playmopren, también de diferentes tipos de stand que me recibieron con buena onda, la verdad, buenísimo. Me encontré, por ejemplo, con Chester de Art Toy. Vamos a hacer algo con Chester seguramente. Mucha gente, la verdad, y una gran alegría poder compartir con ellos lo que fue la Expo Playmobil, que siempre me encanta la invitación y demás. Un fin de semana donde no pude ir a la VAC, a la VAC in Time, que estuvo en el Conex. Pero bueno, fueron varios amigos, estuvo muy bueno. Bueno, vayan, no se lo pierdan porque está buenísimo ir a la VAC in Time, donde es un fin de semana donde mañana hay una FA. Mañana está la FA, está la Feria Cirujas. Ya le digo, la Feria Cirujas en el Complejo Artimedia, allí sobre la Avenida Corrientes. Y la FA, de mi gran amigo el Colo Valla, ya les paso la dirección de dónde va a estar la FA, en Humberto Primo 2758 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Humberto Primo 2758 va a estar la Feria de Coleccionismo desde las 12. De 12 a 18, la entrada, 700 pesos para mayores de 12 años. Andá porque están muy buenos precios ahí en la FA, muy buenos precios. Así que ahí el Colo Valla, yo tengo que ir, lo he prometido, así que tengo que estar allí. Una semana muy buena en el tema del Instagram, de las redes, con lo que fue la publicación en conjunto con los amigos de Esperando la Carroza OK, sacándole ahí una foto a ese cartel del Vira aquí en el bodegón, en la popular de Banfield, donde generó también muy buena onda y muchas repercusiones. Pero también lo que se viene del Día del Niño mañana, sí. Acordate que si mañana, mañana no creo que esté abierto, pero en la semana te olvidaste ese regalo del Día del Niño, Andá My Toys, ahí sobre la avenida Hipólito y Goyen, 8525 o en Acevedo 140, todo en Lomas de Zamora. Andá porque están, a ver, están todos los muñecos de las Tortugas Ninjas, que ya, como yo les dije la otra vez, está en todas las redes sociales de Reto Argento. Y además, lo que les cuento es que repusieron todo. Así que están, que se habían agotado los muñecos de las Tortugas Ninjas, llegó toda la colección que les voy a andar mostrando. Algo de lo que me regaló la gente de My Toys. Mostré en un Instagram Live lo que era ese He-Man anti-Eternia, el He-Man completamente negro con los ojos rojos. Pero bueno, vamos a andar mostrando más cositas de los que me regaló la gente de My Toys, que esperemos que podamos seguir con diferentes cosas, trabajando juntos con la gente de una juguetería que es fantástica. Y a la verdad que me han tratado bárbaro. Y le quiero mandar un gran saludo a Eric y a toda la gente de My Toys. También les cuento algo. En la semana o en cualquier momento nos pueden seguir en Retro-Argento, tanto en Instagram como en TikTok. Retro Argento para el Facebook, pasamos los 3.000 y seguimos. Acordate que Retro Argento para el canal de YouTube, para el canal de Telegram. Y también en Thears estamos como Retro-Argento. Y en Twitter, arroba Retro Argento, todo junto a la R y la A con mayúscula. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Bueno, en minutos nos vamos al video club de Ricky. Vamos a estar escuchando una, me dijo, según lo que me dijo él, una película noventosa. Noventera, si las hay, que si te la ves, la enganchás en el cable en la mitad de la película, te la quedás viendo hasta el final. Así que vamos a estar hablando de eso en el video club de Ricky. En minutos, acá en los estudios vamos a tener a Tessy Mano con Esteban Buic, que se vienen para acá. Vamos a estar hablando de la columna de museos. Así que la vamos a tener a Tessy Mano y a Esteban Buic acá. También acá en los estudios, hoy inauguramos la columna de fútbol retro con Esteban Pogani. ¿Se viene, Esteban? ¿Para qué vamos a estar hablando de fútbol retro? Partidos, hechos que han sucedido. Bueno, un montón de cosas lo vamos a tener a Esteban aquí con nosotros. Así que lo vamos a tener a Esteban. En este, a ver, estamos en las vísperas del Día del Niño. ¿Qué te acordás? ¿Te acordás algún regalo en especial? Yo siempre me acuerdo del Día del Niño, por ejemplo, la bicicleta con las tazas de Batman que me regalaron el Día del Niño. O me acuerdo el camión de las Tortugas Ninjas, la van de las Tortugas Ninjas, la camioneta. O recuerdo el auto de la Academia de Policía que lo pude tener gracias al señor Germán Epíscopo, pero que en aquel momento me lo habían comprado. Bueno, muchas cosas. Pero también puede venir por otro lado el Día del Niño, solamente desde lo material, sino desde hechos que han sucedido, que te has encontrado, que has jugado con amigos en un día como justamente este Día del Niño. Capaz que estarás en otra parte del mundo y viste que el argentino que está en otra parte del mundo o la Argentina igual festeja lo mismo que sucede en su país y es Día del Niño también. Donde esté, si está en Estados Unidos, si está en Francia, si está en España o está en Australia o en Japón, como que también festeja. Si es el Día del Padre, el Día de la Madre, capaz que no es en ese país y lo festeja igual para traer. Nosotros te llevamos tus raíces, te llevamos tus recuerdos. ¿Querés mandarnos un mensaje de tan lejos? 11-76-4040-71, 11-76-4040-71, nos mandás ahí al WhatsApp exclusivo de Retro Argento Radio, nos contás una historia de la infancia, lo que vos quieras en ese WhatsApp y después lo pasamos en el programa de radio justamente, pero siempre tratá de hacerlo en la semana, así lo podemos editar mejor. Y ustedes me preguntarán, che, pará, pará, ¿va a haber entrevista retro? Sí, tremenda entrevista retro vamos a tener, pero antes vamos a tener un bloque de publicidad con el tema del Día de la Niñez, algunos juguetes, algunas publicidades que se dieron que tienen que ver con juguetes. Capaz que hablamos de He-Man de Top Toys, hablamos de Mi Bebé de Johnny Bell, ¿por qué no? Vamos a estar escuchando algunas publicidades en el bloque de publicidad retro que vuelve y para la entrevista retro vamos a hablar con Javier Gallo. Javier Gallo es Amos del Retro, la gran, a ver, la gran cuenta. Cuando hablamos de gran cuenta es porque está en Instagram, porque está en Facebook, porque está en la web, porque es una gran tienda de juguetes, de merchandising. Rosarina, otro amigo rosarino más que sumamos con todo lo que tenemos, a ver, con Eternia Store, con Dread Store, hablamos de Ricky, hablamos de Esteban, hablamos de la gente de Bat, de la Expo Batman también. Entonces tenemos muchos amigos en Rosario, que la verdad es una ciudad hermosa y una ciudad que tendríamos que hacer, ¿no? Retro Argento allá en Rosario sería también. También quiero agradecer, hablando de Rosario, quiero agradecer a Martina y a Dani, que me invitaron, porque se viene en Zárate una nueva Retro Way, así que me invitaron en septiembre, 16 de septiembre, sábado 16 de septiembre, se viene una Retro Way, así que posiblemente esté ahí. También en el Calafate se viene una Feña, en lo que se llama esta también reunión retro, también vamos a estar hablando de eso en la semana, pero no me quiero ir del tema de que lo vamos a tener a Javier Gallo, vamos a hablar de su historia, cómo fue su historia con el mundo retro, de qué se tratamos el retro, bueno, todo eso, por más allá que muchos lo conocen, pero igual vamos a meternos en esa historia. Y de esta manera arrancamos un nuevo programa, una nueva aventura de Retro Argento Radio. Quédate prendido porque viajamos en el tiempo y vos estás invitado, y vos estás invitado. Tus mejores recuerdos en un solo programa. Retro Argento, un programa de radio. Amigos y amigas, seguimos Retro Argento Radio. Vos sabés que cuando abrimos el programa, o vamos con el doc Harry Fichines, o nos vamos para el videoclub. Y hoy es momento de alquilar un VHS, una película, y vamos a su tierra, a su lugar, a su círculo de confianza. Abro la puerta de vidrio, como siempre, este videoclub hermoso. Veo hoteles prendidas, la gente mirando pelis, porque ahora no es una nueva, ahora le vamos a preguntar de qué se trata eso. Y ahí él, con su chaleco fantástico y su plaquita, que dice Ricardo de Luca, porque estamos en el videoclub de Ricky. ¿Cómo andas, Ricky? Buenas tardes, me encanta la presentación. Sí, se me fue un poquito larga, pero bueno. Un poco larga. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Viste las teles, teles de 50 pulgadas. No, son tremendas. Sí. Pues son teles, no es que son leds, son teles. No, no, teles, teles, teles. Sí, sí, cuando son... Fíjate la parte de atrás, que tenés que tener una mesa grande para poseerla, no la podés colgar, nada. No, no, y están... Y para verlas tienen esos sillones masajeadores, o sea que usted contrató o una empresa, seguramente lo debe esponsorear a usted, para que poner esos sillones masajeadores para poder ver la peli tranqui. Exactamente. De un lado podés poner el vaso de gaseoso, al otro lado ponés los pochoclos, tenés ahí para el posabaso. Muy bueno. Y mirá la película tranquilo, porque la módica suma de 100 dólares. ¡Ah! Como está ahora encima, ¿no? Sí. Mamá. Bueno. ¿Pero qué te dejaron? ¿Te lo pagaron con un auto? ¿No? Te pones a pensar, te ves una película, te pones a un pochoclo y te tomas una vacío. Sí, te pones a pensar tan bien, dejaste el sueldo mirándote la peli. Pero bueno, está bien, son... Son decisiones. Sí, sí, obvio. Son decisiones y yo le dejo el dólar que le debía de la Academia de Policía, estuvo mal... Ah, te acordaste de entrada, porque siempre me lo das cuando te vas. Y es que ya me está dando miedo, porque si ya empiezo... No quiero que me cobre ningún interés. Lo tuyo, no, lo tuyo se mantiene ahí, no, quedate tranquilo. Porque ya estoy viendo 100 dólares y encima veo que están ocupados casi todas las teles mirando. Estamos a full, sí, fíjate que está todo alquilado para este fin de semana, largo, así que con frío, va a ser mucho frío. ¿Hasta qué hora? Porque usted me había dicho, me parece que es toda la noche, ¿no? ¿Está abierto? No, no, 24 horas, 24 horas, 24 horas 7 es esto, no, 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 no podemos dar este gusto. No, la gente quiere ver películas, no le puede cerrar la puerta en la cara. No, está bien, pero usted hace el turno también, por ejemplo, voy a las 4 y media de la mañana y usted está ahí. No, yo no, 2 o 3 horitas. Ah, claro, usted es el dueño, claro, obvio. Yo vine a ver un ratito porque sabía que venía vos, hasta el sábado que viene no vengues. Pero entonces va a estar todo lleno de cámaras. Fíjate que está todo controlado. Yo desde mi casa voy viendo. Jefe controlador, claro. No se me pasa una, quedá bien tranquilo. Sí, sí, yo igual les veo las caras a los chicos acá, a las chicas que están trabajando. Están contentos. Están contentos, pero miran de reojo cada vez que usted como que habla o como que mira. Porque bueno. Bueno, no, bueno, pero hay que estar, hay que estar, no, qué sé yo. Bien, ¿y hoy de qué, qué película me recomienda para que me lleve hoy a casa para ver? Bueno, nos metemos en el mundo del deporte nuevamente. Viste que ya hablábamos del boxeo, hablábamos del fútbol. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de básquet. Qué lindo el básquet. El básquet, yo sé que a usted le gusta, tenemos un amigo en común que fue jugador de básquet. Claro, obvio. Harry, ¿no? Harry que jugaba el básquet. Como acuerdo, el club de Lanús que él jugaba. El Luciarte creo que jugó, o en Lanús también, creo. Claro, gran juego. Yo creo que todo es creo. No, no, pero aparte, aparte me acuerdo de él, porque vamos a hablar de los blancos, no saben saltar. Bien, bueno. Usted la tiene. Sí, señor. Viste que juegan en canchas que están así como en las calles, en plazas. Y me acuerdo siempre de que cuando íbamos a Miramar, íbamos a jugar a una cancha que estaba ahí como en una plaza, no sé. Y bueno, íbamos con Harry a jugar. Con el doc. Harry es el dueño de Miramar. Para la gente que no lo sabe. Es el dueño de Miramar. Claro, cuando vos entras y ves que está el monumento, la ciudad de los niños, ahora aparentemente lo cambiaron la ciudad de Harry. La ciudad de Harry, en cualquier momento. Sí, sí, sí. Es el dueño. Prácticamente, si alguien necesita algo de Miramar, se lo pide a él y se lo soluciona rápidamente. En 3-2-1 se lo soluciona. Podríamos hacer una columna de Miramar, pero bueno. Sí, estaría. Estaría también bueno que la gente del partido de Miramar también aportear algo en el municipio y hacemos la columna. Y bueno, ahí tenemos el contacto. Harry tiene que hablar ahí. Dale, Harry, querido. Partido de General Alvarado. Los esperamos con los brazos abiertos. Pero bueno, vamos con esta película. Me encanta. Vamos para cualquier lado. Bueno, los blancos no saben saltar. En español, los blancos no la saben meter. Oh, polimiquísima. Polimiquísima filoso total. Yo no sé si fue con doble intención eso. Supongo que sí. No creo que haya sido sin darse cuenta. Yo no a propósito. Para mí. Como que la gente lea el título y diga, epa, ¿qué pasa? ¿Qué película es esta? ¿Dónde la rumbiamos? Y después cuando la ven se dan cuenta, ¿no? Claro, supongo que ha sido por eso. No sé. No lo sé. Esto fue en España, digamos. Exactamente. Los blancos no la saben meter. Los blancos no saben meter, bien. Que eso era distinto a los blancos no saben saltar. Y queda mucho. El título original es ese. Bien. Bueno, dirigida por Ron Shelton, 1992, ya dijimos. Un director, que yo recomiendo si a la gente le gustan las películas de deporte, tiene para ver varias. Un tipo, un capo, en ese sentido. Hizo películas sobre béisbol, sobre boxeo, hasta sobre golf. ¿Sí? Una película con Kevin Costner. Sí. Se llama Juegos de Pasión. Sí, me acuerdo. En 1996. Sobre boxeo hizo una que se llama Hasta el último round, de 1999. Trabaja Woody Harrelson y Antonio Bandera. Mirá vos, César. Un tipo que la tenía muy clara en ese sentido. Digo, la tenía porque creo que ya no filma más. No es que no está entre nosotros. Está. Debe tener 80 años. Claro, no, ya sé. Está tranquilo, claro. Pero el tipo era un tipo deportista, ¿viste? Entonces entendía cómo filmar el deporte. Buen dato ese, ¿no? El tipo que es deportista. Claro, lo ve de otra manera, ¿verdad? Es verdad. Exacto. Viste que vos a veces ves una película de deporte y decís, esto no puede ser real, no te la creés. Pero este chabón sabía cómo filmar la vida de un personaje que podía estar mal porque perdía un partido, o podía estar nervioso por alguna jugada. Y genota. En esta película especialmente, en todas, pero en esta en la de básquet. En esta en especial. Y además jugaba al básquet también. Además era béisbolista y jugaba al básquet. Y jugaba al básquet en esas canchas así, que están en las calles. Exactamente. Que hoy también podemos tener por acá en algún parque y hay un par de canchas de... Sí, en un momento creo que estaba más de moda, ¿no? De ir y poner un aro en una plaza, poner un aro. Y ahora sí se ve, pero capaz no tanto. Creo que se veían más aros antes. Por ahí en esta época, ¿no? De los noventa. Creo que esta película influenció también en eso. Por lo menos yo cuando la vi, quería ser jugador de básquet después. Exactamente, obvio. Y además se recuerda también las redes de los aros que en vez de redes eran cadenas. Exactamente. Y la explicación lógica es que si es una red con el sol, con el agua, se desintegra el toque. Muy bien. Entonces, por eso las cadenas. Por eso las cadenas, sí, señor. Bueno, y lo que hay que contar también es que el tipo se pone a filmar en las canchas. O sea, esto son canchas reales, no es que es un estudio que armaron una cancha. Son las canchas reales que están, digamos, en los suburbios de Los Ángeles. Si bien hay una que está, creo, ahí en la playa, cuando empieza, después hay lugares que son bastante fruchos. Claro, exactamente. Y lo conocía bien porque él justamente jugaba. Incluso hay una anécdota donde él dice que llega a la cancha y la encuentra, o sea, estaban todas rodeadas con rejas y la encuentra cerrada con un candado y le cuentan que era porque uno de los que estaba jugando se empezaron a pelear, que era un, no sé, que echaba falta, que no era falta, y se fue a la guantera, le hicieron. Y le contaron eso nada más. Y bueno, después le explicaron que cuando el tipo se iba a la guantera, porque iba a buscar un arma. Era que era corta, no, no. La discusión se terminaba como un revólver. Y eso mismo, él después lo pone en la película, hay una escena donde empiezan a discutir y el tipo agarra y dice, se va a buscar el revólver al auto, pero él lo toma y lo hace como en tono de comedia, como es toda la película en realidad. Porque el tipo agarra el arma, se va a un almacén a buscar placa y el de la almacén le dice, ¿qué hace? Otra vez acá, le dice, dale. Entonces, todo esto que se ve en la película está tomado en tono de comedia, pero bueno, no hay que meterse en una cancha, en un suburbio. Incluso dicen que el tipo antes de ir a filmar iba, hablaba con los muchachos estos que estaban ahí, con algunos matones, y le decía, controlame esto, porque no era fácil filmar ahí. Exacto. Todo esto se ve, en la película se nota todo muy real. Es que, a ver, esto estamos hablando de Nueva York. No, Los Ángeles. En Los Ángeles. Los Ángeles es... Los suburbios de Los Ángeles. Claro, la gente se piensa que Los Ángeles es... No, por eso, claro. Ujo, que Los Ángeles es una ciudad muy grande. Es muy grande. Es una de las ciudades que más suciedad hay, y además estos suburbios son muy picantes, no se crean que es todo muy picante, pero picante en serio, a ver, con portación de armas, con más allá de que nosotros acá, en muchos barrios también hay, pero hay portación de armas. Todo tiene armas y se arregla todo de esa manera. Exactamente. Y se ve en la película, de alguna manera él te lo está mostrando, pero ya te digo, le pone ese tono de comedia, donde, por ejemplo, se empiezan a discutir, se empiezan a bardear, empiezan a insultar a las madres de uno o del otro, y vos lo ves y te reís, pero, bueno, lo mismo la escena donde te digo que tú vas a buscar el arma al auto. A la guantera. Pero, o sea, si querés podés hacer una película y tomarlo en serio, es un drama, se ha salido un drama. Sí. Así que, bueno, no, sí, es heavy, hay lugares que son heavy. Y además hablamos de dos actores muy conocidos. Dos actores muy conocidos, no lo dijimos, ¿no? No. Dos actores muy conocidos, bueno, Woody Harrelson, creo que lo habíamos nombrado, que sería, en este caso, el blanco, y Will Smith, que sería el negro, ¿no? Que ahí empieza todo, ¿no? Esta lucha entre ellos dos, que empiezan como contrincantes, después se hacen amigos, después se pelean de vuelta, después terminan como amigos. Porque, bueno, porque qué hace Woody Harrelson, va a haber un tío, él es un exjugador universitario, un detalle importante, Woody Harrelson jugaba al básquet, y eso también es importante cuando ves las filmaciones de la película, que te das cuenta que el tipo juega, porque es muy difícil encontrar a un actor, o ponerlo a hacer un deporte, y cómo haces para que se note si ese tipo no jugó. Y esto digo porque le habían tomado una prueba a Cano Ritz, y el director dijo que era muy difícil, si bien lo quería, en la película era muy difícil que las jugadas sean reales, cuando se estirás, o cuando, qué sé yo. Exactamente. Pero mirá, te cuento otra cosa, a ver, cosas de la película, muy bien como dijiste el nombre, White Men Can't Jump, lo mismo, que vino acá, y además también hay una nueva versión, pero eso después vamos a hablar más adelante. Una porquería. Pero Woody, no hacía falta, no hacía falta. El personaje de Woody Handelsol se llama Billy Hoyle, y el de Will Snipe se llama Sidney Dean. Exactamente. Bueno, lo que te contaba era que él arranca, va a ver un partido, está todo así, vestido, nada que ver, como se vestían en esa época, los jugaban al básquet, se ponen la ropa así, grande, y lo ves en la tribuna, y decís, este no sabe jugar. Entonces ahí es cuando el negro desafía a otro, o el Snipe desafía a otro que está jugando con él, y se elegía a cualquiera de la tribuna que juegue conmigo y te gane igual. Entonces lo van a elegir, ven a este y dice, este no mete una bocha ni a palo. Lo eligen a él, y bueno, empiezan a ganar, y el negro ahí dice, esta es la que va. Tenemos que hacer todo, entonces empiezan a hacer eso todos los partidos. Llega el negro a jugar, y Woody Harrelson se sienta en la tribuna, haciéndose el tonto que no sabe, y empieza el desafío. Bueno, elegía cualquiera, y empiezan a ir por todas las canchas de Los Ángeles. Ahí empiezan a ganar plata. Uno, porque se quiere ir, se quiere mudar, se quiere ir a vivir a otro lugar, vivir en una zona fea, y Woody Harrelson, porque está endeudado con la mafia, que es otro tema ahí, que tiene, el guión ahí como parte que la mafia lo sigue, eso no cierra mucho, pero bueno, le den una guita, y por eso necesita plata. El tema es que se hacen amigos, pero después en un partido, Will Smith lo va a traicionar, porque se va a tirar para atrás, van a perder, y encima pierden toda la plata que habían juntado, y resulta que le había hecho una cama, y los que jugaban en contra eran amigos de él. Mirá vos. Entonces, bueno. No me acordaba de eso, ¿eh? Claro, entonces la que lo aviva a Woody Harrelson es la novia, que le dicen, me parece que te comiste una cama, no, no puede ser, sí, y cuando van a la casa, lo ven a Will Smith con los amigos, y los amigos eran los que habían jugado el partido. No. Entonces, bueno, para no pelear, dicen, bueno, vamos a jugar un torneo, qué sé yo, bueno, ahí se hacen amigos de vuelta, y juegan un torneo, también bastante picante, que lo terminan ganando, y el tema es que después Woody Harrelson, que hace un personaje como de, es grande, pero como que es niño todavía, hace chiquilinadas, y vuelve a perder la plata, porque le apuesta al negro que él sabe saltar, que él la sabe volcar, y le dice, bueno, te doy tres oportunidades, y nunca la puede volcar, salta, y no llega. Algo que, qué sé yo, está hablando de los 90, pero hubo muchos jugadores blancos que sí saltaban perfectamente, ¿no? Sí, obvio, cuando hablamos de la Rebirth, y demás, pero bueno, está bueno, porque igual, y además está la novia de Woody, ¿no? que hace, más del protagonista, el nombre, exactamente, que también hay una mezcla, porque está afrodescendiente, latina y estadounidense, como la mezcla, y ahí de todo, sí, sí, ella estudia para que sus sueños participara en un juego de preguntas y respuestas, y vos la ves todo el tiempo leyendo, las preguntas que le pueden llegar a hacer, bueno, no termina participando, bueno. Encima, está muy bueno porque la ropa es muy 90, la ropa que usan es muy 90. Esto te iba a decir, esto te iba a decir, si alguien quiere hacer una película hoy, ambientada en los 90, tenés que ir a esta película, porque todo, la música, el vestuario, los lugares, la forma que hablan, es los 90, pero así, tal cual, tenés que ir a ver, si querés ver una película ambientada, los 90 no van a ver esta película, la música, Jamie Hendrick, en ese sentido, están los 90 fuerte, ahí, sí, sí, ni hablar. La pueden ver en Star, está en Star, está en esa aplicación, la pueden ver. Exactamente, está en Star, están las dos, está en 1992, está la que se entrenó hace poquito, en mayo. Yo la vi, yo no entiendo por qué insiste con esta remake, que no van a ver, además es una película muy marcada, con dos actores muy marcados. Coincido totalmente, no tenía ningún sentido hacer una remake. Además, para mí, para mí es mala, es porquería, pero bueno. Yo no sé si después de ahí, Woody, Hanrensor hizo varias cosas, pero además, Will Snipe hizo todo lo que es, el tema de Blade, el Caso de Ampli, lo hizo un montón. Exacto, sí, los dos, los dos hicieron un montón de películas, Hay una peli que es como se llama El fanático de Robert De Niro, es un fanático del béisbol, tremenda, excelente película. Que es tremenda. Qué buena película para hablar. Viste, está muy buena esa, el fanático, como que le hincha, lo molesta, lo molesta. El personaje de Robert De Niro es maravilloso. Sí, increíble. De repente, que era el ídolo, empieza a perseguir, a costar de una manera que es infirmo, para un poco. Excelente. Y Woody Harnasson está muy buena en esta película de los zombies, muy chistosa. Sí, sí, sí. Que son como dos, en una matan a Bill Murray. Sí, sí, En una matan a Bill Murray sin querer. Matan a Bill Murray, en un cine, en la casa de él. Claro, en la casa de él, pero él se había vestido de zombie a propósito para ir a comprar, creo, para que no se den cuenta y lo matan. Es muy buena, es muy buena. Pero, pero bueno, eso es otro cantar. Pero esta película, la verdad que, no, que está muy buena. A ver, es película para sábado a la noche. Para sábado a la noche, una pisita, una cervecita, tranquilo, en familia, o en amigos, con amigos, la pueden ver perfectamente. Bien, yo esta me la llevo. Bueno, muy bien, me alegro. Lo voy a anotar el fanático, para la próxima, me gustó. Anótela, acuérdense que todavía quedó ahí a los orejos top secret, ¿eh? Es cierto, siempre me lo recuerda, es cierto. Bueno, me toca acordar. Me encanta la libretita que tiene, me encanta con la libretita, encima, la gente no lo ve, pero encima, hace la clásica, que está con la biromi, le mete lengüetazo en la punta, para que ande. Yo, eso nunca lo entendí, por qué es el lengüetazo en la punta, para que ande, no sé qué era, pero bueno. Y voy a decir secreto, después se lo voy a contar. Bien, bien, bueno, entonces, los blancos no saben saltar, en español, los blancos no la saben meter, sería. Los blancos no la saben meter. Ah, sí, eso es lo que estaba esperando. También, como siempre, le mandamos un gran saludo al Tano, al Tano Ocho, que es un tipo, que acá es suscriptor, va a suscriptor socio de su videoclub. No, es faltable, no se escucha todos los sábados. Gaby Papa también. Gaby Papa está poco preocupado, pero bueno, ya va a pasar. No, bueno, pero son meses difíciles, pero ya va a pasar, Gaby, quedate tranquilo, te mando un abrazo acá. Te mandamos un abrazo enorme, y bueno, y Seba, que también, Seba como siempre, no sé qué películas, como que películas variadas, puede ser El Rey León, te puede llevar hoy, como Arma Mortal 3 y 4 mañana, o no sé, Avatar. Puede venir y te pide, y vos te descolocas, o se lleva el documental de Henry. De Henry Martin, campeón del TC 2000, también. Pero bueno, yo me llevo eso, ¿le parece, señor Ricardo de Luca? Pero por favor, como no, ya lo estoy anotando. Bien. ¿Quiere la de 2023? No, me dijo que ya la vio. No, no, no voy a gastar el tiempo en eso. No, no, no quédese, tranquilo, y me llevo la novicia rebelde, no sé por qué, pero la vi ahí que la tenía arriba, porque las trajo nuevas, como cinco nuevas, me llevo esa. Puede ser? Bueno, ahí está, esa para ver en familia. Muy bien, ya se la anoto. Me llevo eso. Bueno, ¿dónde la gente lo puede leer? ¿Dónde lo puede ver, seguir en su Instagram? Arroba Cine, cine guión bajo filo con doble. Usted lo dijo. Sí, no sé por qué, hoy estoy medio raro, porque encima le digo lo que usted tiene que decir, bueno. Arroba Cine guión bajo filo, oh, usted lo dijo muy bien con doble O, ahí, van ahí, van ahí directamente, a la cuenta. Ahí salen para todos lados, para... Pero no era cine argentino, para el retrocento, para donde quieran. Está medio reacio a publicar la lista que tienes en el canal de YouTube. No, es que no sé cómo. No sé cómo hacerlo. Ahora cortamos y me decís bien cómo, porque no lo encuentro, no me termina de gustar. Ah, bueno, diga la verdad, no le gusta el tema, bien, porque yo le cuento a la gente que puede... No me gusta cómo queda publicado cuando lo pongo. Ah. Bueno, no importa. Bueno, pero yo le cuento a la gente que en el canal de YouTube está la lista propia del Videoclub de Ricky, donde va y ve las pelis, que todos los análisis que hemos hecho aquí, escucha las columnas. Eso es lo importante. Bueno, le agradezco, señor Ricardo de Luca. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo grande. Y de esta manera nos retiramos del Videoclub de Ricky, aquí en Retro Argento Radio. Vivir la pasión del Retro por Retro Argento. Por Megafon Radio. Y ahora en este Retro Argento Radio palpitando el Día del Niño, igual más allá de que cuando lo escuches, porque capaz lo escuchás por el canal de YouTube y ya quedó en el tiempo, pero justamente haciendo la previa al Día del Niño, nos vamos a meter en publicidades de juguetes que tienen que ver con los chicos, con juguetes de los 80, de los 90. Si quieren, nos metemos con una publicidad muy emblemática por justamente las voces que nos han quedado muy en la memoria, porque vamos a escuchar la publicidad de He-Man. He-Man en aquel momento, hechos por Top Toys. En algún momento haremos una nota sobre Top Toys. Hablaremos con algunos de sus responsables y escuchamos la publicidad que rondaba por aquellos años de He-Man vs. Skeletor. Papi arregla una canilla en algún lugar de Eternia. Ven, ven, papi, ven a jugar. Sohari. ¿Qué va? Han divisado a Trap Joe. El bien y el mal vuelven a enfrentarse. He-Man. Sohar, Pantor y el Battle Ramp. De la colección Master of the Universe. El eterno juego del bien contra el mal. Son de Top Toys. He-Man. ¡Me venceré! ¡Que me venceré! Llegaron los juguetes más valientes del universo. Masters of the Universe. La leyenda de He-Man y Skeletor continúa con apasionantes aventuras para coleccionar. Masters of the Universe. El eterno juego del bien contra el mal. Son de Top Toys. Después de escuchar a la publicidad de He-Man, vamos a escuchar algo, la voz parecida al mismo locutor, pero juguetes de Plastirama. Fuerzas de Asalto, que quedó también muy... A ver, yo mucho de esos juguetes no recuerdo, pero sí recuerdo la publicidad. Así que si quieren la compartimos. Fuerzas de Asalto, estos juguetes, aquí en la columna o el bloque, mejor dicho, de publicidades en Retro Argento Radio. Atención, fuerzas especiales de asalto. Scorpio, prepare tomas parciales. Sismo, alístese para explosión. Roger, oculte el campamento. Coraje, a desactivar urgente esas cargas. Sigilo, salte sobre campo enemigo. Speedfire, dirija lanza llamas al frente. Aniquilando definitivamente a las fuerzas del mal. Fuerzas especiales de asalto. Plastirama, la magia de jugar. Y también para seguir recordando, publicidades vamos con una que es muy... En mi cabeza está siempre, que es la de mi bebé. Se acuerdan, ya empiezan a acordarse de la melodía, pero además de la letra de la canción, más la marca también que hacían estos bebotes que hasta el día de hoy siguen haciendo y que forman parte de nuestro recuerdo. Y de esta manera recordamos, tres publicidades que tienen que ver con lo que es el día del niño. Ahora, vos antes eras el niño, la niña y tus padres eran los que con lo que podían te compraban. Muchas veces la historia de quien les habla, o de muchos, siempre ha sido de arreglarnos con lo que teníamos. Que capaz que no teníamos todas las colecciones, que capaz que teníamos dos o tres de esa colección y íbamos ingeniándolas para ir armando aventuras y capaz que puede ser también el caso de ahora de generar esa creatividad, de lograr que en vez de que si no está toda la colección no sirve, al contrario, buscar una creatividad para poder lograr jugar desde la imaginación también. Pero espero que los chicos, las chicas, puedan tener un día al niño alegre, un día al niño para disfrutar principalmente, más allá del regalo o no, de la familia, de que sean visibilizados, de que sean escuchados, porque son muy, pero muy importantes para todos nosotros. De esta manera, seguimos con más Retro Argento Rando. Estás escuchando Retro Argento, la pasión de lo retro en un solo programa. Y seguimos con esta pasión retromaniaca, pero con una gran alegría. A mí me encanta esto, me encanta cuando los amigos y las amigas vienen al estudio. Porque la verdad, seguido estamos teniendo amigos columnistas que vienen al estudio, que están acá, que dejamos esa salida por teléfono a distancia y vienen aquí a los estudios de Megafon. Y hoy vamos a hacer la columna de museo aquí en vivo y en directo con Tessi Mano de un lado y Esteban Buich del otro. ¿Cómo andan amigos, amigas? Hola, ¿cómo estás Luciano? Un gran gusto haber venido aquí y haber aceptado tu invitación de grabar desde el estudio. Así que bueno, estamos muy contentos. Igualmente para mí, la verdad, un placer venir acá y poder estar acá en tu lugar de trabajo. Y la verdad que están muy buenos los estudios. Bien, que también son de ustedes, ¿no? Por eso, bienvenidos acá. Y la verdad, siempre una alegría poder estar recordando con la idea del museo. Estuvimos a la ver, hablamos de los, hablamos de clubes de barrio, hablamos de los bomberos voluntarios, hablamos de los bailes, hablamos de los nombres de las calles. Un montón de cosas muy interesantes de las expo que se venían también. Expo de todo, expo de monedas, hubo de billetes, de monedas. Sí, sí. Y que bueno, yo siempre les recomiendo a la gente que vean los dos videos que hay en el museo. Uno de los que estuvimos recorriendo está expo de juguetes y toda la expo de todo el material audiovisual, de cámaras, de tocadiscos, del cine también. Cine de radios antiguas, sí, sí, muy interesante. Te invitamos cuando quieras a hacer otro video porque tenemos cosas nuevas. Muy bien, me encantó eso. Y además, me gusta siempre cuando vienen los columnistas que vienen con su libretita, con su machete, con su hojita de ruta de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, lo primero que te voy a contar, nosotros habitualmente, tradicionalmente en el museo, organizamos unos concursos de fotografía con diferentes temáticas. Tuvimos Mujeres de Mi Ciudad, Cielos de Lanús, Plazas y Monumentos, Mundo Ferroviario. ¿Mi terreno también era? No, un terrenito en Lanús fue otra muestra, no fue concurso de fotografía. Los concursos de fotografía, el penúltimo fue Mundo Ferroviario y ahora estamos con Puentes y Más Puentes. Entonces, que, bueno, la idea es esa, el puente como construcción y como unión, como mecanismo de encuentro, ¿no es cierto? Y propusimos a las vecinas, a los vecinos, que nos enviaran fotos de Puentes de Lanús o de la Argentina. Bien. Y nos llegaron unas imágenes preciosas, preciosas, el jurado preselecciona 30 porque no podemos exponer todas las que nos mandan. Y bueno, ahora tenemos 30 en exposición y va a estar hasta el 11 de agosto. Algunas de esas fotos se van a ir al Carlos Gardel, porque la subsecretaria de Cultura se quedó tan encantada cuando vino a hacer la entrega de los diplomas, que dijo, uy, yo me quiero llevar algunas al Carlos Gardel, al Teatro Carlos Gardel, para el hall de entrada. Así que cuando termine la expo en el museo, algunas fotos se van a ir para allá. Fotos de Puentes. Me encantó el tema de pensar en Puentes, porque hay Puentes emblemáticos en todo el país. Siempre le digo a la gente, por ejemplo acá, 1176404071, que es el WhatsApp exclusivo de Reto Argento. ¿Quieren mandar alguna foto? ¿Un puente del puente de su barrio? ¿Por qué no? ¿No? Sí. Claro, es un lindo concepto. El puente es construcción humana y el puente es encontrarse con el otro. El puente nos une. Bien. Sí, a ver, yo recuerdo acá, a ver, tenemos, aquí muy cerca, aquí al lado de la radio, el puente de escalada con su reforma, ¿no? Porque ahí tenemos dos puentes de escalada, podríamos decir, uno el peatonal y el otro el vehicular. Claro. Y después tenemos el puente Arenas. El puente Arenas. Claro, claro. ¿Ves? Le decís el puente Arenas y volvemos al cambio de la calle. Al cambio de la calle, ahí está. Al puente Rodríguez. Claro, al puente Rodríguez o el puente de Alfonsín, como se llamó ahora la calle. Entonces, tenemos puentes, algunos son, el que ganó, por ejemplo, la foto ganadora es de los siete puentes. Los siete puentes en Avellano. Porque una de las jurados, una fotógrafa, nos dijo que, dice, los puentes de la zona no tienen nada muy particular, salvo el puente Alcina, que tiene todas esas decoraciones. Pero, como que encontraron momentos del día en que sacar la foto, un reflejo, una iluminación y genera un impacto muy lindo. También tenemos puente de Iruya, puentes del sur. Pero ahí ya el paisaje es tan hermoso que ya resalta solo la imagen del paisaje directamente. Pero todo. Son los puentes de Lanús y son los puentes de la zona sur y son los puentes de la Argentina. Bien, bien. Así que el que ganó fue los siete puentes. Los siete puentes. Sí, sí, sí. Aparte, nosotros proponemos que pongan un título a la foto y hay quien pone, por ejemplo, uno se llama los siete puentes, pero hay otra que se llama Llegando a casa o Preludio a la Tormenta. Preludio a la Tormenta es una hermosísima del puente Alcina. Se venía una tormenta y le puso ese título. Es muy lindo porque como que despierta la creatividad y eso que tenemos todos adentro. No, no, pero además la idea de que no tenés que ser fotógrafo profesional. A ver, es una foto que te salió, que la buscaste, que te salió... Justo encontraste el momento del día y pudiste sacar esa foto. De hecho, la chica que ganó es aficionada, no se dedica a la fotografía. Por eso les digo, a ver, lo vuelvo a repetir a la gente, 1176-4040-71, el WhatsApp exclusivo de Retro Argento Radio, nos mandan ahí una foto del puente de su casa. Porque hay gente, a ver, yo te digo, Tessi, hay gente que nos escucha desde Córdoba, que nos escucha desde Santa Fe, nos escucha desde Chubut. A ver, lugares donde hay puentes por todos lados, ¿por qué no mandarnos una foto de un puente? Y también gente que nos escucha desde otro lado, en Los Ángeles, desde San Diego, desde Australia. Además hay gente de Lanús que se fue a vivir a otro lado. Por ejemplo, la chica que ganó, nos dijo que recibió muchas felicitaciones, ¿no? Porque salió en las redes y todo, y que gente que vivía en Lanús y que ahora vive en el interior, como que la trajo de vuelta al sur. La trajo de vuelta a su ciudad y es muy lindo eso. Los siete puentes son muy emblemáticos, digamos, porque ahí bajás y está el Estadio Independiente. Es como muy emblemático, es como la entrada de Avellaneda, digamos, al centro de Avellaneda. Así que muy bien. Bien, ahí tenemos, lista de apuntes, hablando de los puentes. ¿Qué más tenemos? Esteba, porque ahora se armaron todo muy bien, se armaron porque Patessi, Esteba, Esteba, Tessi, ahí hacen paredes. Tenemos una hoja de ruta, básicamente. Y bueno, ahora también tenemos una exposición de una muestra de revistas antiguas, que va a estar hasta el 31 de agosto. Que bueno, la verdad tenemos una recopilación, tenemos unos libros que están recopilados, que son de caras y caretas. Que hay uno de 1899, que la verdad que muestra muy bien cómo era la vida de antes, de esa época. Tenemos de 1899, de 1900 y de 1901. Son cinco libros que hay de esos años y recopilaciones de las tapas y de lo que se contaba y lo que se vivía en ese momento. La verdad que están muy interesantes y la verdad esperemos que puedan venir porque es una muestra que está bueno ir y que se puedan quedar viendo y disfrutando la muestra. Y leyendo las revistas que hay, hay revistas, por ejemplo, de Panorama, de la llegada de la democracia en Alfonsín en 1983. Tenemos del Mundial 78 también, Siete Días. Tenemos diferentes revistas de fútbol, por ejemplo, de Gabriela Sabatini, cuando salió campeona. Bueno, tenemos varias, campeonatos de San Lorenzo, de River, de Independiente, tenemos varias revistas de solo fútbol, tenemos Villiquen. Diferentes temáticas que van hablando de cómo fueron cambiando las épocas, las tradiciones también, lo que se leía, revistas de hogar. Revistas que por ahí marcaban una época y un tiempo. Hay una... Qué bueno porque cada revista te marca, como vos dijiste muy bien, Esteban, una historia, un recuerdo, el momento que ibas a comprar esa revista. Hay dos cosas que quiero remarcar. Una es que, en una parte, nosotros las tenemos catalogadas por rubro, por ejemplo, políticas, humor, tenemos muchas revistas humor, satiricón, de deportes. Y en una parte teníamos la Chabela, la vosotras, y la mucho gusto, y pusimos femeninas. Y después dijimos, ¿cómo femeninas? Claro. Entonces después le cambiamos el cartelito y le pusimos revistas que en ese entonces eran catalogadas como femeninas. Bien. ¿Por qué fracasa mi hijo en la escuela? El test de... Segundo. Claro, ese tipo de cosas. Pero te marcan, eran de 1971, por ejemplo, esa vosotras. Eso es una marca de época muy notoria. Y lo otro que tenemos, que para mí es una de las joyitas que tenemos, es una Villiquen de 1953. Es muy lindo ver el cuentito de Vigil. Habían historias por entregas, habían historias por entregas donde van de un número a otro. Tenemos un solo número, no sabemos cómo empezó, vemos la continuación. Es una cosa muy llamativa ver todo eso. Las propagandas, había una muñequita que se llamaba Linda Miranda. Porque es linda, mira y anda. Me encanta lo dato que tiraste. Muy bueno, muy bueno. No, pero... Sí. Pero bien, acá donaron, hubo gente que prestó. Exactamente, nos prestó, nos prestó, obviamente, momentáneamente, por lo que dura la muestra. Lo que quiero decir, Benito, sí. Que, a ver, fíjense lo que ha logrado el museo, la confianza que ha logrado en el otro. Que a mí me ha tocado estar en muestras de juguetes y de un montón de cosas. Que hay gente que son coleccionistas muy importantes que dan, a ver, que dejan por un tiempo sus colecciones. Y eso muestra también de la confianza y cómo ustedes también cuidan ese objeto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una señora en la muestra anterior de billetes, que, bueno, ella nos había prestado algunos billetes. Y después, bueno, los terminó, hay algunos billetes que los terminó donando. Bueno, ya, digamos, la familia dice que no se va a ocupar, no le interesan tenerlos tampoco. Entonces, ella prefirió donarlos al museo y, bueno, nosotros también los tenemos expuestos, esos billetes, ahora. Y ya que estamos acá, le hacemos un pedido a tu audiencia. Bien. Tenemos la Villiquen de 1953, tenemos algunas La Nación de los Chicos, algunas AZ-10, que eran unas revistas infantiles de los 90. Pero no tenemos Antiojito. Y más emblemática que Antiojito como revista infantil. Así que si hay alguno que nos quiere prestar, el 31 de agosto termina la muestra, después la devolvemos. Bien, yo voy a acercar, a ver, yo creo que tengo algún Antiojito en casa. Así que acerco una, acerco una, no hay problema. Listo, ya tenemos. Si quieren, patruzú, patrucito también, pero es tema cómics, ya no es, no pasa como revista. También, también tenemos cómics, tenemos una revista Fierro, tenemos, no, hay de todo. Hay muy variado. Vení a verla, vení a verla. Hay revistas de turismo también, también hay revistas de turismo. Hay una revista de Escalada que nos donó, eso también nos donó un señor acá de Remedio Escalada, que son de 1923, de 1910, de 1917, que también muestran un poco las cosas que se hacían y que se veían en la época en ese momento. Bueno, las humor también marcan un poco la época, de qué temas políticos se hablaban y cómo se veían en ese momento. La verdad que están muy buenas. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos ahí en esos apuntes? Porque yo veo ahí, obvio, el número de teléfono del museo. Eso en la calle Doctor Melo, en Lanunzo Oeste, en un lugar muy, pero muy lindo está ahí el museo. ¿Qué más tenemos ahí en los apuntes? Sí, les queremos recordar la dirección del museo, Melo 2877, estamos de lunes a viernes, de 9 a 15, en alguna ocasión, la noche de los museos y otros eventos, estamos algún fin de semana. El mail es museopineirolanus.com, pineiro con n, y el teléfono es 4357-5175. Ahí estamos, para cualquier inquietud. Bien, a ver, yo les cuento algo, porque en la zona sur hay, de los que yo he recorrido, son tres museos. El Museo Piñeiro, el Museo Hispanoamericano en Lomas, que he estado, me ha tocado estar, que ahora no está abierto al público. Y también está el museo en Adrogué, de la Casa Adrogué, creo que es algo así el museo que está ahí en el centro sobre la calle Seguí, que serían tres museos muy emblemáticos. Aparte de que tenemos los museos, obvio, de fútbol, que está el Museo de Lanús, el Museo del Club Lanús, el Museo del Club Amphi, que está ahí en proceso, el Museo del Club Tempel ahí en proceso, pero estamos hablando de museos con identidad barrial, que está bueno. Claro, bueno, en Lanús tenemos el Museo del Maxur, que es el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, que es una hermosura. El Leonardo Fabio también. Es el Leonardo. A ver, el Leonardo Fabio es el espacio, dentro del espacio del Centro Cultural Leonardo Fabio tenemos el Museo del Maxur. También está el Museo de Malvinas, de los veteranos de Malvinas. El Piñeiro tiene la cosa de que fue la casa de Piñeiro. Claro, yo hablaba de lo barrial. Claro. Pero es verdad, está el Malvinas, que está aquí muy cerca. Sí, 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 se juntan las calles. Después, bueno, ya para llegando a la primavera vamos a tener una nueva muestra, un nuevo concurso, Florecer, que se va a llamar, más que nada tirando ya para la primavera. Sí, ya quiero que venga la primavera. Todos queremos que venga la primavera. Está fresco, la verdad. Y bueno, ya para que vayan viendo y ya vayan sacando fotos de flores, de árboles florecidos, de huertas, de plantas también, para que puedan participar de esta nueva muestra y de este nuevo concurso que estaremos ya contándoles un poco más adelante, ya en la primavera, más cercano a septiembre, para que ya vayan sacando fotos. Primicia, claro. Así que tenemos la primicia acá. Repetimos los números. Todas las vías de comunicación, Tessy o Esteban, así la gente ya va preparando, ¿no? Bueno, el teléfono es 4357-5175 y el mail nuestro es museopineiro, con n, lanus.gmail.com para que tengan en cuenta las vías de comunicación. A veces la gente nos llama, nosotros tenemos visitas guiadas dentro del circuito Descubriendo Lanús, que se organizan centros de jubilados, grupos de escuelas, pero también centros de día. Muchas veces la gente nos llama y organiza por su propia cuenta, no todo el circuito, a través de turismo, vienen directamente, nos llaman y combinamos y hacemos la visita guiada. Y el que viene también se lleva la visita guiada cuando vienen. Buenísimo. También hacemos talleres, eso lo contamos otras veces. Pero bueno, el museo es eso, está abierto a la comunidad, está abierto a las vecinas, a los vecinos, y para eso estamos. Bueno, la verdad, les agradezco que hayan estado acá. Espero tenerlos más seguidos, porque esta es su radio, así que están invitados. Ya me di cuenta que les gustó el lugar, así que esperemos seguir haciendo las columnas de acá, si no, las haremos vía telefónica, que también están muy, pero muy buenas. Y pronto, les digo algo, posiblemente, como ya están llegando, ya están publicándose en el canal de YouTube, las columnas por separado, aparte del programa, llegará la columna del museo por separado, todas las que hemos hecho en el año. Va, en la primera y en la segunda temporada de Retro Argento Radio. Gracias. Gracias a vos, Luciano. Gracias a vos por el espacio. Y de esta manera, Esteban Wich, Tess y Mano pasaron por aquí, por la columna de museos en Retro Argento Radio. Todas las pasiones en un mismo programa. Retro Argento, un programa de radio. Seguimos en Retro Argento Radio y hoy inauguramos una nueva columna. Nosotros no inauguramos cuando arranca el año, sino en la mitad del año, en cualquier momento. Y eso es lo que más me gusta. Ojo, eso es lo que más me gusta. Y hoy vamos a arrancar una columna que tenía un montón de ganas de hacer y con la persona que la vamos a hacer, un gran amigo, tipazo, gran profesional, y uno de los arqueros. A ver, si hablamos de Retro Argento, 80-90 está él. 70 también, pero 80-90 está él porque vamos a tener la columna de Retro Argento Fútbol con el señor Esteban Pogani. ¿Cómo anda, Esteban? ¿Cómo anda, gringo? Hola, Luciano, querido. Un gusto de saludarte. Y aparte, feliz de poder hacer esta columna. Muy feliz. Bueno, dedicada, yo le voy a contar a alguien, un racinguista de alma, como el señor Adrián de Brigada Zeta, que tenemos acá en nuestra columna de Brigada Zeta, porque arrancó ahí. Hablamos de camisetas, hablamos de figuritas, hablamos de tarjetas de fútbol. Y yo dije, ¿por qué no arrancar con la columna con Retro Fútbol, acá con Esteban, ni hablar aquí en el medio, hablar de anécdotas, hablar de la vestimenta que arrancaban? No, Esteban, hablando de los guantes, ¿no? No, guantes, los guantes, cuando arrancaron los guantes, el tema de las pelotas. Me acuerdo, a medida que vas nombrando estas cosas, distintas situaciones que me han pasado cuando empecé a jugar. Por ejemplo, el tema de los guantes. Si querés, te lo cuento hoy o seguimos otra vida. Pará, estamos hablando, debut tuyo, arrancamos. ¿Vos te acordás que instrumentador eras, pará, instrumentador, tu primer título, vos tenés un título de... Ah, no, no, el primer título es técnico-químico. Técnico-químico, ahí está. Técnico-químico. Después estudié cuatro años de ingeniería química. Y menos mal que me dio para el fútbol, porque si no hubiera quedado seguramente en otro lugar, no en una fábrica. Y venimos, pará, llegás, ¿cómo es? Independiente, ¿cómo es todo el tema de la carrera? ¿Dónde arranca? La carrera mía arranca en San Nicolás. Bien. En el Club El Grano de San Nicolás. Y es una historia también muy particular, muy particular, porque yo jugaba al básquet. Era mi deporte predilecto en ese momento. Y fútbol jugaba muy poquito. Bien. Y después de un tiempo jugando al básquet, uno de mis amigos me dice, dale, vení a jugar al fútbol también. Y fui una tarde y jugué. Y jugué de arquero, porque como jugaba al básquet, manejaba bien las manos. Claro, jugás al básquet, anda al arco, Esteban. Claro, era el peor, seguramente. Y me mandaron al arco y me encantó. Y a partir de ahí empecé a jugar todos los fines de semana, tres o cuatro partidos. Jugaba los sábados, en sexta, quinta y cuarta, por ejemplo. Y al día siguiente, al poco tiempo, se reserva. Y al poco tiempo, debuté en primera. O sea que hice un curso acelerado. Vino a probar independiente, me trajo para Buenos Aires. Después que el primer año, mis padres me dijeran que no iba, que tenía que seguir estudiando. Al segundo año volví a insistir, volví a independiente, volví a insistir con mis padres para que me dejaran ir. Y el primer año empecé a viajar los días viernes y regresaba los domingos. Jugaba los sábados y regresaba los domingos. Así comenzó la historia. Muy bien, muy bien. Claro, sí, sí, yo lo recuerdo porque Esteban es forma, parte de Megafon Radio, justamente. Pero todo lo que es la historia, justamente, a ver, lo que yo hablo, Esteban, hoy no lo recomendás. El apurarse rápido a los arqueros, que lleguen rápido a primera. No. Hoy justamente es otra cosa. Hay que formarse, hay que formarse. Y te cuento, firmo con Independiente y se jugaba el fin de semana en Rosario contra Ñuns. Entonces me dijeron, no vengas a Buenos Aires a jugar. Claro, estás en San Nicolás. San Nicolás te llevamos a Rosario a jugar en reserva. En reserva yo no tenía ni idea de lo que era una cancha de fútbol, no había jugado nunca en un estadio. Y de repente, el arquero, que era el titular en ese momento, yo no sabía ni quién era, se enfermó y tuve que jugar yo. No me olvido nunca más lo que temblé y lo que me dolía en las mandíbulas de hacer tiqui, 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 como el... Pará, pará, vos me estás diciendo que debutaste en reserva contra Central o Ñuls. Contra Ñuls. Contra Ñuls. Cancha de Ñuls. Me metieron dentro de la cancha, yo no sabía ni qué hacía ahí, no tenía ni idea. En el Coloso, en el parque. En el parque, en la cancha profesional, después jugaba la primera. Increíble. Con la gente, temblé todo el partido. Para mí fue una prueba de fuego porque a partir de ahí... ¿Te acordás cómo salió ese partido? Sé que ganamos 1-0, pero no recuerdo nada. No me deben haber pateado al arco porque si no me hubieran hecho 10 goles. Y te acordás, a ver, ¿te acordás con quién compartías esa reserva de independientes? Sí, sí, por eso sí. Estamos hablando de qué año, pará, porque no... Esto fue el año 71. 71, Ñuls Independiente, en el Coloso del Parque, 1-0 con el Independiente y Esteban debutaba como arquero El Rojo en la reserva. Sin haber estado nunca antes, ninguna cancha, ningún estadio. Y más, te bajaste el micro, Esteban. Me bajé el micro. Te lo tomaste en San Nicolás, hasta Rosario, te bajaste el micro. Hola, ¿cómo andas? Soy Esteban. Y los jugadores, cuando me tocaba jugar, venían en la concentración y me decían qué suerte tener, recién llegué y ya jugué. Y yo decía, no, la mala suerte que tengo porque voy a ser un desastre. Claro, porque no preparo, no pienso el partido, arranco de una y... Sí, no sabía ni dónde pararme y no me acuerdo de nada de los nervios. Me dolía la mandíbula, te digo, una semana por lo menos. Las piernas me temblaron todo el partido, se me calambraba. O sea, tenía un terror esónico, pero muy grande. Pará, y Esteban, estábamos hablando de con quién compartías y te acordás de esa reserva. Mira, jugaba como punto de partida, te voy a tirar un nombre, Bocchini, jugaba Hugo Sagiorato, Osvaldo Carrica, Rubén María, Vicerita González, Cacho Jiménez, era un defensor que después jugó en España, Pocho Giuliano, que también tuvo primera división. O sea que esos son más o menos los chivos, dos boletas, otro también fue jugador de primera. O sea que casi todos llegaron a jugar en primera de ese equipo. Muy bien, y ahí empezaba ese debut de Esteban. En ese fútbol, pará, me estás diciendo que transitaste el fútbol de los 70, el fútbol de los 80 y el fútbol de los 90. Imagino, vos sabés, siendo técnico, hoy en día, hoy en día no, hace rato, siendo técnico, tendrás una idea del fútbol de los 70, del fútbol de los 80, del fútbol de los 90, de la velocidad, de diferentes cosas, hasta el estado de campo de juego, modo de forma de la pelota o peso de la pelota y también todo lo que conlleva todo eso. Sí, todo eso fue cambiando el fútbol, como vos bien decís, y cada elemento se llevó a una parte importante, porque la pelota, con las mejoras que tuvo la pelota, modificó el juego. Y también modificaron los jugadores. Bochini aceleró el juego, porque lo que antes se hacía con cuatro toques, él lo hacía en dos o en uno. Entonces todo eso va cambiando la forma de jugar, los esquemas de juego, la forma de marcar, la forma de atacar, y todo eso le ha dado crecimiento al fútbol, sin ninguna duda. Bien, por eso con este vamos a recorrer los 70, los 80, los 90, historias de partidos. Te pusiste a hacer una lista de, estuve en estos partidos emblemáticos de la historia del fútbol argentino. Sí, tengo varios. ¿Cuál podemos nombrar? Peñarol Independiente, en Cancha, en Montevideo, en Centenario. Mamita, lo que eran esos viajes, ¿no? Tremendo. No, y lo que eran los partidos. Me acuerdo más de las trompadas que me daban, que de muchos goles que me hacían. Pero bueno, vamos a estar contando esas historias. También le pedimos a la gente, si quieren, a Instagram de Retro Argento, Retro-Argento, o a todas las redes sociales de Retro Argento, que nos escriban. O también al 1176-4040-71, 1176-4040-71, nos mandan allí, Che, Esteban, ¿te acordás de este partido? Che, Esteban, queremos que hables de esto. Además, Esteban, que vamos a estar ahí contando, porque ahí tiene la web, Esteban, donde hay entrenamiento de arqueros y demás. Tu pibe, tu piba quiere ser arquero, porque pueden ser indistintos, ¿no? Por supuesto. Así que, pues, Esteban también estuvo con el tema del fútbol femenino de la Argentina en su momento. Sí, tuve la suerte de integrar la delegación que fuimos a jugar el Mundial Sub-15 en Colombia. Y fui con la selección argentina. Bien, así que prepara. Esteban, ¿te acordás la vía de comunicación para eso? Después la pasamos en las próximas columnas. En las próximas. Para la gente que también quiera prepararse como arquero, como arquera, Esteban es uno de los grandes en este rubro, sin ninguna duda, pero lo tenemos acá. Y, Esteban, te hago una consulta. ¿Te acordás de tu primer buzo, buzo arquero? ¿De qué color? Porque antes los buzos eran verde, negro, así. No es que había otra cosa más. No, primero que esos verdes, negros, eran remeras de salir. De salir, de salir. Yo me la ponía para ir a bailar o para jugar el partido. Entonces, había una remera que tenía un pingüinito que se llamaba Penguin, la remera. Y a mí me encantaban. Había color azul, color rojo, color verde y color blanco. Entonces, yo elegía sobre esa, le tapaba el pingüinito, le poníamos en la espalda una tela adhesiva pegada, que generalmente te duraba los primeros 45 minutos, después se despegaba y se caía. Entonces, te quedaba, en vez de un uno, te quedaba la mitad del uno. La otra quedaba colgando. Y usé ese tipo de camisetas largo tiempo, porque no había marcas deportivas que fabricaran. Después apareció la de las tres tiras, después apareció Topper, bueno, en fin. Una serie de marcas que empezaron con la indumentaria de arquero, pero realmente no había. Bien, pero te pasó que usaste el fin de semana, saliste un día y el otro día te fuiste con la misma, ¿sí? Sí, te digo, me pasó con la remera blanca, y me acuerdo bien, que no sé qué cayó y se manchó todo, se destiñó. Y yo me quería morir, porque después del partido la metía en el bolsito, le echaba un poquito de perfumito, le pasaba un trapito y salía a bailar con eso. Y esa remera blanca se me manchó y no pude salir. Entonces me tuve que poner cualquier cosa para ir a bailar. Pero bien, Esteban, ¿te acordás las finales que has disputado? Sí, sí, alguna que otra sí. Bien, vamos a hablar de eso también. Vamos, dale. Vamos a hablar de finales. San Lorenzo, sí, sí. A ver, Esteban, San Lorenzo, Huracán, Racing, Ferro, que fue lo último de... Ferro, ¿no? Lo último. Sí, lo último fue Ferro. No me olvido nunca tampoco de Colombia, donde con el Junior de Barranquilla también salimos campeones. Junior de Barranquilla, que no solamente Esteban, creo que hay seis arqueros más había, o cinco arqueros más argentinos en aquel momento. Había de 14 equipos que había en Colombia, en primera división, 12 arqueros éramos argentinos. Julio, uno era Julio Falcioni, ¿no? Julio Falcioni, Carlos Gai, Luis Landaburu, Beto Vivalda, pobrecito que falleció. Munuti, Guibaudo, bueno, 12 arqueros éramos. Y había un uruguayo, que era Lorenzo Carraps, y un colombiano, que era Sape, que era el arquero de la selección. Bien, y eran todos los demás argentinos. Vamos a hablar también de San Lorenzo, porque San Lorenzo es un equipo emblemático también estuviste. Sí, sí, un equipo que ya te digo, ganamos la liguilla, cuando se definía por penales, y digamos, cuando empataba, terminaba empatado, te daba un plus si ganabas por penales. Y ganamos, de ocho que disputamos, ganamos los ocho, porque atajé una cantidad de penales increíble. Así que, de esta manera, abrimos. Inauguramos la columna de Esteban Pogani, aquí en Retro Argento Radio, Retro Argento Fútbol. Así que, arranca acá con anécdotas. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver el fútbol de los 70, de los 80, de los 90. ¿Conservás las figus en las que saliste o no? Sí, sí. ¿Ah, las tenés? Tengo, tengo, tengo. Bien, las tenés listo. Hoy justamente me mandaron una por internet. Bien, vamos a estar... La gente también, si nos quiere mandar las fotos que tienen las figus de Esteban Pogani, nos mandan las fotos de Esteban Pogani de las fotos de las figus que la compartimos acá. Pero, la verdad, un gusto, le damos la bienvenida. Esteban Pogani ahora más en Retro Argento Radio. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes y nos vemos pronto, ¿eh? Exactamente. De esta manera inauguramos un nuevo partido. Sí, vamos a jugar al fútbol en Retro Argento Radio. Y seguimos el viaje en el tiempo en Retro Argento Radio. Y ahí vamos a hablar con un gran amigo. A ver, la verdad que este año estamos repletos de amigos y de amigas conociendo sus historias. Y esa es la idea de la entrevista retro. Tener una charla con un amigo que esté dentro de ese mundo. Y vamos a hablar con otro de los grandes. Nos volvemos a ir a Rosario. Tenemos un montón de amigos en Rosario. Una ciudad que amo. Una de las grandes ciudades de la cultura. De la cultura futbolera, de la cultura literaria. De la Argentina. Y vamos a hablar con Javier Gallo. Bueno, cuando hablamos de Javier Gallo, igual amos del retro. Todo un universo aparte de lo que son las redes. Javi, ¿cómo estás? Lucho Osorio te saluda. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bien. Una alegría poder hablar con vos porque soy uno de los espectadores de tus vivos de Instagram. Y de todo lo que presentás en lo que es Amos del Retro. Y quería conocer, quería conocer tu historia. Quería que la gente también sepa la historia de Javi. Y la primera pregunta es, ¿cómo es, cómo fue la infancia de Javier Gallo? Bueno, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por todo lo que estás diciendo, por tus palabras. Realmente a uno hace que lo ponga contento, ¿viste? Y seguir adelante con todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, respondiéndote a lo que me decías ahí, el tema de la infancia, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, fue una infancia hermosa, como calculo que la de muchos, ¿viste? Rodeado de todas las cosas que tuvimos por aquella época que fueron únicas, ¿viste? Las series de TV clásicas, los dibujos animados, todos los programas de TV, esas cosas, los juguetes. Fueron cosas, ¿viste? Que yo siempre digo que fueron únicas, que estuvimos en el momento justo, ¿viste? Hasta la música, las películas, todo, todo, todo fue algo que, nada, yo creo que nos volvimos locos, ¿viste? En aquel momento con las cosas, o sea, nos sorprendíamos con las cosas que salían y veíamos, ¿viste? Cosa que creo que ahora es como que muy normal, como que los chicos ahora ya ven todo normal, pero nada, vimos la evolución de los videojuegos, la verdad fue muy, muy, muy lindo. La recuerdo realmente siempre con mucho amor, con mucha emoción, las figuritas, de todo, ¿viste? Todo lo que, las cosas que hacíamos, que bueno, ya siempre digo, no era alguien que tuviese todo, ¿no? No tenía todos los juguetes, sí por ahí me compraban figuritas, sí por ahí de vez en cuando me llegaban al cine, no sé, no sé, miraba los programas de televisión, no sé, Autofantástico, Brigada, MacGyver, por ahí acompañado de mi papá, los dibujitos a la tarde, porque iba a la escuela a la tarde, los primeros años, y llegaba, me acuerdo que llegaba volando para poder ver He-Man o los tóndrecas, ahí tomando la chocolatada con vainillas, que era el escenario preferido para mí eso, y no, todo eso, ¿viste? Todo, salir a jugar a la pelota, a la calle, salir y que los vecinos estén sentados en la vereda, hasta que, no sé, hasta que ya se oscurecía y se metían todos para adentro, ¿viste? Y era todo el tiempo estar ahí, jugando a la escondida, al ladrón y poli, no, algo, digo, me acuerdo que me vuelvo loco, ¿viste? Las cosas que hemos vivido, que bueno, ahora están cada vez, digamos, más, no sé si restringidas, pero, ¿viste? Cada vez más difíciles de hacer, ¿no? El salir a andar en bici, muchas cosas, ¿viste? Que hacíamos que, no sé, para mí fue único. Exactamente, sí, fue, ahí lo dijiste, el momento justo, ¿no? El momento justo, ese traspaso, lo analógico, lo que venía, y ahí contás sobre eso, sobre lo que es Amos del Retro, primero con las letras bien de Amos del Universo, claramente, mostrando He-Man, ¿puede ser, He-Man, tu dibujo predilecto, el que venías más rápido para tomar la leche chocolatada con bailillos, o había otro? Sí, en realidad, te digo, la verdad, es como que fueron, en su momento, cuando era bien más chico, fue Massinger, cuando era... Claro, obvio. Arranqué con Massinger, me acuerdo de Massinger, me acuerdo de ir a ver la película que me llevó mi mamá, al cine, que bueno, la película justo era la que me lo que... que moría Massinger, ¿viste? Claro. Pero era eso, salir de ahí y, no sé, cruzarme al kiosquito y que me compren una cajita de caramelos de bichiquen que venía a la cajita de Massinger en esa época, o sea, a bada, te quedabas con una... en la cajita venía el cartoncito de un robot, ¿viste? Y después, no sé, lo cortaba con la tijera y tenía un robot de cartón y jugábamos con eso. Bueno, a ver, a ver, Javi, hablamos con varios de los amigos que hablamos en la entrevista retro, hablábamos de esa creatividad, ¿no? Que con poquito te armabas algo, ¿viste? Sí, 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 ni hablar, o sea, por eso te digo, o sea, siguiendo, respondiendo tu pregunta, digamos, después de eso vino He-Man y después vino una colección de figuras que era impresionante, de He-Man, que hizo Top Toys, y que no todos teníamos, yo tuve una sola figura de He-Man, o sea, tuve el Príncipe Adam y lo ligué de rebote, o sea, ni siquiera me lo fueron, me lo compraron para mí, era por un regalo para un chico que tenía toda la colección entera y que, bueno, tenía la colección entera, tomaba, y lo ligué yo, ¿viste? O sea, por eso te digo, y después, bueno, los Thundercats fue... Pará, no, no, pará, Javi, volvamos para atrás en esto de cómo ligaste a ese Príncipe Adam, pará, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Era el regalo del cumpleaños de un amigo, lo llevaste y te dijo, ya lo tengo, ¿cómo fue? Es más o menos así, o sea, era, yo en esa época, viste, la típica, cuando te invitaba a un compañerito de acá a jugar a la casa y vos decías, uuuh, este loco tiene todos los juguetes de He-Man, te volvías loco. ¡Amigazo! ¡Claro! ¡Claro! Digo, vamos a jugar allá, a la casa de este pibe, viste. Y bueno, me acuerdo de eso, de que te estoy hablando del jardín, o sea, que, no sé, año 85 habrá sido una cosa así, viste. Y bueno, me invitaba, yo iba a la casa de este chico a jugar, y claro, viene mi mamá y me dice, mirá, le compré el Príncipe Adam a este chico, que sé que junta He-Man. Y digo, eh, ¿pero cómo le vas a comprar eso si ya tiene todo, viste? ¡Mamá! ¿Viste? Entonces, hay que ir a cambiar, lo que sé yo, y ahí medio como que se apiadó un poco, me dice, bueno, si te gusta, quedátelo. ¡Ay, no, más, ¿sabés qué? Tenerlo en el blister, olvidate, abrí todo. Me volví loco, me digo, ah, jugaba con el muñequito a morir, viste. Pero bueno, no tenía otro, o sea, interactuaba con los otros personajes, con los otros muñequitos de las diferentes colecciones, viste. Exacto, exacto. Así jugaba yo, digamos, cuando era chico. Yo tenía un castillo de Gréscol de madera. ¡Ah, una locura! Yo llegué a ser el tanque felino de madera. ¡Ay, lo hice yo! ¡Hasta ahí llegué, digamos! Y el otro día, Javi, tuviste la publicación con el tanque felino. El otro, ¿no? Sí, sí, sí. No, fíjate lo que hacen ahora, o sea, es una locura ese tanque. Si hubiéramos tenido ese tanque cuando éramos chicos, nada, nos hubiéramos vuelto locos realmente. Yo, te digo la verdad, jugaba con un Thundercut, con Leono de PBC, ese era el que tenía yo, que era, no sé, 8 centímetros, lo medía, no tenía articulación, nada. Ese era mi juguete predilecto. Era que por eso te decía que los Thundercuts fue como que era mi dibujo, digamos, porque me agarró, digamos, la edad justa, donde ahí, sí, que era, tengo que llegar rápido para ver los Thundercuts, ¿viste? Y, bueno, porque ya te digo, tenía ese muñeco con que jugaba todos los días, porque, claro, mi amiguito de la cuadra tenía un pantro, ¿viste? La misma colección. Entonces, era eso, el juntarse y estar todo el día en la calle jugando, inventando historias, ¿viste? Jugando, como hace cualquier chico, ¿viste? Pero, bueno, lo mejor de todo fue esto que te contó que no había tanque, entonces, digamos, tenemos que tener un tanque. ¿Cómo Leono y Pantro no van a tener un tanque? Claro. Y, bueno, vamos a hacerlo con madera. Vamos acá a la carpintería acá de la cuadra, vamos a pedir unos recortes, algo, qué sé yo, y así fue, ¿no? Le sacamos unos recortes y empezamos, clavo, pa, cierra, martillo, nos machucamos algún que otro dedo, pero lo hicimos, ¿viste? Hicimos el tanque y jugábamos. O sea, no sabés, el tanque era cualquier cosa, pero para nosotros era el tanque felino, ¿entendés? Esas cosas, esa imaginación que uno volcaba en las cosas y después lo veía como, no sé, no le veía defecto. No sé, no sé. ¿Te quedó alguno de esos, algún juguete de aquella época? Ese Leone lo tengo, ese Leone lo tengo y algún que otro juguete perdido me puede haber quedado, pero realmente destrocé todo, los Massinger, los que tuve también, los rompí, ¿viste? O sea, se perdían las cosas. Era muy de jugar todo el tiempo, ¿viste? Sí, el brazo de Massinger era muy complicado. El brazo, olvídate que se te perdía porque lo sacabas y ya es como que era complicado. Sí, sí, ni hablar. Por eso te digo, o sea, de... Nada, a mí me encantaba la navecita que vos la sacabas, eso se perdía también al toque. Nada, o sea, te digo, jugaba todo el tiempo y viste como es, como sos chico que los golpea, los hace luchar, como los dibujitos, no sé, se van rompiendo. Pero bueno, nada, la realidad es que tampoco tenía, viste, mucho. Esa era la realidad. Tenía uno de cada cosa, ¿viste? Y entonces, bueno, interactuaba con todos los... Tipo, soy story, viste, que era uno de cada uno. Y estaban todos mezclados. Bueno, era así, era así cuando todos jugaban, llegó al chico. Tenía uno de cada uno y, bueno, y muy poco conservaban las arritas. Eso también lo perdía. Lo perdía el toque. No era nada. Fui muy feliz con eso, digamos. Estamos hablando con Javier Gallo de Amos del Retro. ¿Y cómo sea el tema del coleccionismo? ¿Cuándo te pica el bichito? ¿En qué momento? Dije, che, quiero volver a juntar lo que tenía, quiero juntar lo que tenía, quiero tener colecciones de esto. ¿Cuándo te pico ese bichito por el coleccionismo? Sí, vos sabés que dentro de todo, no sé, yo tenía ya 12 años y ahí fue cuando quise querer coleccionar algo. Sin ser coleccionista, ¿viste? O sea, dije, ahí no se dio como una casualidad que me regalaron 3 o 4 unicos de Rambo y dije, uy, prepara, si ya tengo 3 o 4, ¿puedo llegar a coleccionar algo o a juntar el resto que veían en el cartón, ¿viste? En la parte de atrás. Y ahí fue como salir, ¿viste? Con la bicicleta, me acuerdo, con los ahorros de la comunión. Muy bueno, bien. Sí, no me acuerdo. A buscar Rambo por la juguetería del barrio, ¿viste? Sí, cuestión, pará, pará, porque está muy bueno, porque da para hablar de un montón de cosas. Cuando tiraste lo de la comunión, qué cuestión capitalista de la comunión. Yo quería la tapita para que ven. Vino la tía de Bayona, que te acomodá, dámeme, tomá la tapita. Claro, sí, porque vos decís cuando son niños, ¿cómo obtenés plata? Son muy pocas, o sea, o un cumpleaños o una fiesta, ¿viste? Pero la comunión no era la que iba, porque la comunión era sí o sí donde te daban plata, ¿viste? O sea, los otros, por ahí te daban un regalo. Pero la comunión no, cuando se te caía algún diente, ¿viste? Que te dejaban algún billetín, ¿viste? Entonces, claro, el loco iba todo sin los dientes a buscar algún Rambo por ahí. Con la bicicross, me iba con la bicicross, así, con la BMX, ¿viste? Sí. Y me iba a buscar algún Rambo, y ya te digo, y después no lo encontraba, ¿viste? Como que no, flaco, estos Rambo que vos estabas buscando, ya se venieron todos, no hay más. Para ubicarnos, Javi, para ubicarnos geográficamente, ¿dónde estamos hablando? ¿Qué juguetería en especial? ¿Qué lugar en especial? No, y yo, mirá, yo estoy en Rosario, zona sur, ¿viste? Siempre viví mi infancia ahí. Y me iba por la calle San Martín, la avenida San Martín, que era la avenida más conocida de Rosario, ¿no? De la zona sur. Sí. Y, bueno, y me iba a alguna que otra juguetería por ahí, ya ni recuerdo los nombres, pero había varias. A medida que ibas por San Martín, ¿viste? Encontrabas siempre dos o tres jugueterías donde eran las jugueterías, digamos, ahí de la zona, ¿viste? Y después me acuerdo que hasta fui hasta algún kiosquito que otro perdido, ¿viste? Y ahí también conseguí uno, era como que cualquier cosa que veía que veía juguete, paraba, yo iba con la bici andando, yo iba con la bici, paraba ahí, ¿viste en algún Rambo? Claro, y ahí, bueno, me decían, no, mirá, esos Rambo, es como que ya agarré la última etapa donde los Rambos que se vendían, justamente los Rambos, esos, los nacionales que hicieron, que venía uno que venía con el paracaídas, otro que venía con la carpa, otro que venía con el traje de combate, yo digo, no, yo creo los Rambos que venían con los que veían el cartón, viste, no, no, eso ya no hay más, en este Rambo, ¿qué haces? Eh, dame igual, llevaba, viste ahí, re caliente con la figura, y bueno, con la bici, con los primeros Rambos, y ahí fue, digamos, lo que intenté coleccionar, y de haber tenido 6, 7 figuras de la misma colección, que fue la primera vez que tenía tanto, digamos, de una línea, viste, no tenía, como te decía, juguetes, muchas figuras de una línea, y después, bueno, ya después de grande, ahí como que ya pasó eso, quedó, y ya desde, no sé, cuando tenía 18 años, una cosa así, me agarró, no sé, porque después tenía, viste, como es, uno va dejando algunos juguetes ahí en la pieza, eh, en la, en la repisa, en el cerco, no había vitina, en la repisa, en la repisa tenía ahí, el león, o que le veía todos los días, y dije, uy, viste, cómo, qué bueno, hubiera sido haber conseguido las otras figuras de esta colección, eh, que bueno, que nunca las pude conseguir, y ahí como que arranqué, viste, dije, bueno, a ver, y empecé a buscar, a ver si se podía encontrar algo, a manguer a mis amigos, a buscar ahí por, por internet, viste, recordemos que en aquel momento, esperando, no sé, habrá sido, 2001, 2002, una cosa así, no era la internet de ahora, viste, estaba complicado, no estaba el colisionismo como estaba ahora, no, fue otro, otro, otro cantar, no, pero bueno, ahí, eh, como que hice contacto con un flaco de Buenos Aires, y me fui para allá, viste, porque obviamente en Buenos Aires había poco y nada, y, y bueno, se ve que, ahí, me, 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 me hicieron pasear por Buenos Aires, por varios lugares donde fui consiguiendo varias figuras, viste, y este saludo ya me había conseguido algunas, viste, y ahí como que también empezá, eh, a relacionarte con gente que más o menos estaba en la misma, viste, y, bueno, ahí compré mis primeras figuras, y, después me ofrecieron algunas figuras de He-Man, y bueno, y me agarré algunas, viste, tenía tres, cuatro, cinco, y, y después como que se, viste, te, 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 te hace un vicio, eh, con todo el tema de coleccionismo, vigente de todo, viste, y, y, pero bueno, ese fue el inicio, más viejo, el Retro arranca en el 2004, eh, ya, ya estaba trabajando en el 2003, digamos, pero bueno, el sitio, eh, arranca online en el enero del 2004, y, y, arrancó justamente por el tema este de, 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 de que dije, ¿cómo hago? O sea, me encanta esto, o sea, en realidad fue así, yo quería conseguir las figuras, y, 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 imágenes muy chiquititas de las, de las, de las figuras que habían salido en Estados Unidos, entonces yo sabía que en Estados Unidos había salido figuras que habían salido, en Argentina, pero bueno, no sabía cómo era el, el, el personaje había, que, cuáles eran las, las armitas exactas, viste, los accesorios, todo eso no, no, no sabía, entonces, claro, cuando se me presentó esa dificultad, digamos, para, para poder armar mi propia colección, dije, no, pará, esto, yo tengo que hacer una página para ayudar a la gente, porque, debe haber, otro como yo, que, claro, que quiere coleccionar esto, y no sabe cómo, entonces, me acuerdo que me compré, con los pocos ahorros que tenía, me compré una cámara digital, que, era una, una cámara de dos megapíxeles, para que vos tuviques lo que era, viste, y, me puse a sacar fotos a cada muñeco que yo tenía, o conseguía, viste, y entonces, lo volcaba a la web, y, ponía, bueno, esta figura, es una figura de He-Man, que salió en todo el año, es de los villanos, viste, venía con ciertos accesorios, es, es complicada o no de conseguir, viste, salió en Argentina, no salió, es como que hacía toda una, una pequeña Wikipedia, digamos, del personaje, y, y, bueno, y así, iba subiendo uno por uno, un trabajo, no te imaginás lo que fue, era subir página por página, porque tampoco sabía mucho de programación, entonces, era, digamos, cada página era un HTML que subía, de cada cosa, y ahí fue como que, claro, cuando la, 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 y, claro, buscaba He-Man, como no había nada, He-Man Argentina, se metía mi página, entonces, automáticamente, me mandaban mail, che, loco, yo estoy en la misma que vos, y coleccionando, que acá, que allá, viste, tenés que subir los, los superamigos, que tenés que subir los, los tondras, que viste, y me empezaban a cebar así, y, bueno, a poquito lo iba subiendo, bueno, y lo iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y después en un momento, ya tenía como tres o cuatro colecciones de, de, de figuras, eh, subidas, y, bueno, y ya la gente, era todo comunicación por mail, no había WhatsApp, no había Facebook, no había absolutamente nada, o sea que, la gente me mandaba por el, por el mail, me decía, no, yo tengo esto, no sé, algo de, 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 de He-Man, y me mandaban, eh, por alguna foto, viste, me la mandaban por, por el mail, y yo agarraba y la subía, viste, subía lo, lo, lo que me mandaban, viste, después le agradecía, viste, a cada uno que iba aportando, aportando cosas, era armado como un pequeño club, donde vos te hacías socio, lo llamamos el retro, viste, así, así tipo, el, el, muy buen club de promi, viste, que había, pero era así, viste, entonces la gente, iba y entonces cada uno tenía un número de socio, y bueno, y después, bueno, claro, obviamente que tenía que yo bancar todo esto, porque ya no sabía bancar más, viste, y bueno, empecé a vender algunas figuras, y demás, pero también todo, prácticamente también volcado al, al coleccionismo, porque digo, ¿cómo hago para bancarme las, las colecciones? O sea, es imposible, viste, entonces, nada, empecé, compraba lotes, y vendía, me sacaba tres o cuatro figuras que me faltaban, ponele, y el resto las vendía todas, y yo siempre trataba de conseguir figuras en muy buen estado, entonces, y completas, entonces, a veces, te juro, era una cosa que, no sé, ponían la figura ahí, no sé, estaban ahí a las fechas, yo no lo podía creer, ponía ahí a los cinco minutos, me llevaba un mes, y me dijeron, guárdámela, guárdámela, no, era un, fue un, en ese momento fue un furógamo del retro, era una locura. Bueno, ahora también, pará Javi, ahora también. Sí, bueno, pero era distinto, digamos, era otra cosa, digamos, imagínate, no, hay, no sé, hay grupos de Facebook, de cualquier cosa, imagínate la situación, no había nada, ¿entendés? No había nada, no se conocían los coleccionistas, uno entre sí, o sea, era solamente de, ahí, en la calle, digamos, pero si no, era, entonces te digo, que vos ponías jima de Argentina, y si o si ibas, ibas a Damos del Retro. Claro. Y entonces, bueno, yo me empecé, empecé a recopilar notas de Damos del Retro, hay una nota del año 2007 de Minuto 1, que te hace. Sí, sí, son siete, digo, en ese momento me hacían una banda de notas también, iba a la radio, tenía un programa, iba a hacer un micro de radio, y me acuerdo que hice 50 programas, y hablaba de una serie cada programa, así que, imagínate, iba y daba información y contaba, estaba una hora y hablando de una serie, ¿viste? Y así hice 50 programas, o sea que hablé desde He-Man, no sé, hasta el concreto fue el último programa, ¿viste? Iba hablando de todas las cosas, programas, series, películas, en un horario ahí, digamos, estimado, en una sección de un programa, y eso lo fui subiendo, todo, estoy subiendo como que se perdieron, o por ahí pueden llegar a estar los audios, pero, sí. ¿Cómo manejás el tema de la tienda? Porque la tienda ya es grande, a ver, ya tenemos, manejamos marcas desde Bandai, Mattel, Hasbro, ya son cosas, ya salimos de lo que era, como contabas, el tiempo de la web, del mail, más allá que siguen, pero es como que todo más profesionalizado, podríamos decir. Sí, sí, obviamente, estoy cambiando todo, estoy cambiando todo, hasta la misma página estoy cambiando, yo creo que la página que hay ahora, debe ser la, creo que la tercera ya, ya, ¿viste? Ahora, ¿viste? Traigo las figuras de Super 7, que me encantan, eso me parece que es, no sé, para un pibe de ahora, sería el paraíso, realmente, de las figuras, en todo lo que es la colección Ultimate, ya sea, de Thunder, de los Balcones Galácticos, ahora están haciendo J-Show, Transformers, están haciendo de todo, esa gente, esa gente, realmente, son, de hecho, son coleccionistas, que, que están cumpliendo el sueño del pibe, ¿viste? De hacer las figuras que no tuvieron cuando eran pibe, o de hacerlas, ahora, ¿viste? De las actuales, ¿viste? No sé, bueno, lo que hago es, traer figuras, ¿viste? Obviamente, figuras que son importadas, que son de colección, que son hechas para, el coleccionista, ellos son, dicen, adult collector, las cajas, o sea, que son coleccionistas para adultos, hacen pocas, pocas tiradas de, de, de figuras, pero bueno, nada, son, son medias costosas, pero son increíbles también, ¿viste? Yo, dije, no, hago las cosas, como que, porque surgen así, sin darme cuenta, ¿viste? Y por ahí, a la otra persona que está del otro lado, la tocás con alguna publicación, de alguna manera especial, que, que bueno, vos, si te, digamos, sin querer, y te mandan un mensaje, diciéndole, che, la verdad, te agradezco, por eso, qué sé yo, siempre con algún ser querido, que capaz que ahora no está, me quisiste volver a, al momento tan, tan lindo de mi infancia, esto ya no lo, no lo recordaba, entonces, a muchos me dicen, desbloqueador de recuerdo, sí, me encanta, me desbloqueaste un recuerdo, me encantan, Javi, me encantan las publicaciones, si usaste este teléfono, porque estás en la página indicada, eso es muy bueno, o el cospero, o esas cosas, ¿viste? Esas cosas que, realmente, que lo veo otra persona ahora, y no, y, no sabes qué es, ¿viste? cosas que, cosas que, que nosotros estábamos acostumbrados a usar, y, y ahora ya, cambió, totalmente, y, o, o quedó obsoleto, sí, yo te, te hablaba de, de ir al cine, cuando te dije, que iba al cine, que por ahí me llevaba, y no iba al cine, ¿cómo sabía que, que en dónde estaba la película, y qué película, y a qué hora era? Compraba el diario, era, decía, ¿cómo, a qué película era? Vamos a ir a comprar el diario hoy, y ahí compraba el diario, y, y, y era para ese día, ¿entendés? Y, 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 bueno, a las seis de la tarde, al, al cine, y, he tenido que ir temprano, porque después había que hacer la cola para entrar, y, y, te tocaba donde te tocaba el asiento, viste, a medida que uno iba llegando. Y la acomodaba con la linterna. Claro, o tal cual, o a veces, no sé, he llegado, eh, a un tarde, y, y te acomodaban ahí, en el cine, y, 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 tú decís, ¿Vos ir al cine tarde? No, olvidate. Y no era lo mejor tampoco que había, ahora hay sonido envolvente, dos, nada, no sé, súper candidate, bien simple, capaz que me iba a una escuela, a ver una película, ¿viste? Y, para nosotros era genial haber visto esa película. Y, ya a mi casa me ponía a dibujar, ¿viste? Cosas de la película, qué sé yo. Cosa que, no sé, ahora cuesta, ¿viste? Yo tengo mejor lo pide y, no sé, hacerlo sentado para dibujar, algo para jugar con el muñequito, ¿viste? Es como que imposible, como que vienen todo el tiempo al celular, quieren jugar, quieren ver, jugar a los jueguitos, ¿viste? Ver, sí, alguna serie, algún video de YouTube, es como que toda pantalla, 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 todo el tiempo la pantalla, ¿viste? Bueno, de eso te iba a preguntar, ¿cómo conectas el mundo de ambos el retro con tu hijo? Sí, mirá, ayer me puse a abrir unos, por decir algo, me puse a abrir unos muñecos que tenía ahí, figuras de acción, si te gusta llamarlo así, muñeco, lo muñeco, lo muñeco, bueno, dije, los voy a abrir, los voy a poner en la, porque estaba como que sí, que no, que los abro, que no, ¿viste? Y van, los abro, los pongo en la vitrina, y bueno, los abrí, los saqué, y los tenía acá puestos, viste, arriba de ahí, como de una mesa, y claro, cuando me cuidé, vino este, viste, ahí todo silencioso, Santino, se llama mi nene, tiene ocho años, a ver su bíker, más o menos, y, un niño, todo silencioso, venías ahí, todo silencioso, me manoteó tres, cuatro figuras, viste, yo no me di cuenta, después desapareció, ¿dónde estará Santino? ¿viste? Claro, cuando me voy, estaba en la cama, jugando, y en un momento, me veo como que, viste, hasta me emociona, viste, porque si, esto lo hacía yo cuando era chico, viste, el encontrarlo, vos, viste, cuando lo agarrás, viste, sin que él se dé cuenta, de imprevisto, estaba jugando con los niñitos, como que estuviesen ahí, luchando, viste, cuatro personajes, como jugábamos nosotros, jugábamos chiquitos, como que me vino ese momento, digamos, de infancia, después obviamente dije, loco que está como mi muñeco, de corazón, viste, pero, pero ese momento, digo, sí, que está disfrutando de jugar con cosas como nosotros jugábamos, viste, como que hasta emocionan, viste, buh, todavía, todavía hay esperanza, se puede salvar a la humanidad, viste, claro, claro, pero, pero bueno, así, viste, a él le gustan las cosas que yo tengo, que si él por él agarraría todo y jugaría, pero bueno, como que lo limito un poco, con respecto al, a nada, si va a jugar algo, tratar de que esté papá, que esté viendo, porque este, viste, claro, agarrar, ¿sabés qué hace este personaje? A ver, este tenía una acción, a ver, empieza a tocar todo, ve que no sabe cómo es, aplica los miedos, viste, digo, pará, que ese plástico tiene 40 años, o sea, no aprieta, se rompe, no es algo que compras ahora, viste, esto no había nada, no había problema, que eran nuevos, o sea, esas figuras que estaban abriendo, pero, a veces con el arrago de la vitrina, se complica, viste. Javi, me hiciste acordar, porque yo tenía el barco pirata, los Playmobil, una repisa, ¿no? Y venían mis sobrinos, me decían, ¿podemos jugar con el barco pirata? No. Y no, no, no se puede, no me toque el barco pirata. No, el barco pirata creo que es, fue, ahí, mi sueño sin cumplir, de Playmobil, viste, siempre quise el barco pirata, y no lo pude, no lo pude, me iba, mirá, me iba, a casa tía, sí, iba, cuando era chico, tenía la salida de los chicos del, del, de la escuela primaria, era ir a tomar un helado al centro, mirá, esa era la salida, y teníamos al centro, y caminaron un rato ahí por la peatonal, y tomaron un helado, y de paso, si teníamos un manguito, nos metíamos en casa tía, y me compraba un Playmobil, uno solo, el Playmobil simple, ¿no? Que había una gajita chiquitita, que era un solo Playmobil, con dos, tres cositas, viste, y así fui comprando varios Playmobil, ya también, eran los últimos míos años de la, de la primaria, y así fui comprando varios Playmobiles, pero nunca me pude comprar un, un set de, viste, de, más grande, ¿no? después les compré, llegué a comprar a un amigo, que me empezó a ganar los Playmobil, ya que él tenía una banda, y me vendía cosas, pero no tenía tampoco, creo que tenía el botecito pirata, que era, tanto así, el bote y el pirata, ¿no? el barco pirata siempre me, me quedé con las ganas de tenerlo, así que, felicitaciones, que está todavía, ¿no? halcón milenario que tengo, que, para armar, pero, pero eso después te lo voy a mostrar por, por línea alterna, o si alguna vez hacemos un Instagram Play, te lo muestro, que tengo un, un halcón milenario, para armar todavía, que, ¿ahí que tenés el que viene con una revista? ¿Ese? no, 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 tengo uno, cuando fui a Disney en el 97, uno de Kenner, que no es Kenner, es una marca parecida a Kenner, que lo tengo en la caja y todo, que me pasó algo parecido, vos con tu vieja, con el príncipe Adansion, con mi vieja pensando de que lo había regalado a alguien, y estaba siempre en el armario arriba, en la casa de mi mamá, y yo hasta el día, hasta hace un año, ¿no? reclamándole, mamá, le arreglaste, ¿qué de regalarte? está ahí arriba, y lo encontré intacto, sin armar todavía, me tengo que poner a armar, pero lo hice loco, y no, obvio, me emocioné, y me pasa lo que te pasa a vos, no tenés el tiempo para sentarte y ponerte a armar, porque son un montón de piezas, pero en algún momento te lo voy a mostrar, porque, bueno, sí, el halcón milenario, bueno, yo de Star Wars, lo único que tuve de chico fue uno de los milibus, imaginarse, yo también, yo también el único que tuve, después tuve el otro, pero era lo único, lo más barato, sí, sí, que no quería a nadie, porque, todo, quería andar a ver, bueno, uno de los milibus, tuve, no, aliviar, pero bueno, por lo menos tenía uno, que es lo que te decía, por lo menos algo me llegaba, una segunda, tenía, a ver, para pasar el limpio, amosdelretro.com, también, arroba amosdelretro en Facebook, en Instagram y demás, la tienda ahí se puede meter, pueden comprar online para cualquier parte del mundo, el interior y demás, así que ahí lo hablan en la tienda, yo Javi, te agradezco muchísimo que podamos haber tenido un tiempo para hablar, espero en algún momento hacer un Instagram Live, yo soy espectador de los Instagram Live que hacés, y soy, qué bueno, ché, dale, dale, y doy fe de la buena onda de la gente que tiene con vos, y yo te agradezco también de la buena onda que generás, que eso está buenísimo porque se necesita mucho. Muchas gracias, ché, muchas gracias, realmente, viste, yo, imagínate que creo que ni pongo cuándo voy a conectarme y a hacer un vivo, es como que surge, viste, en ese momento, y digo, ah, vamos a hacer un vivo ahora, y yo agradezco a la gente que se queda, viste, no sé, la última vez, no sé, me quedé como traído la mañana, no me dejaban ir la gente, viste, no, te has tomado más, yo era un paré loco, había que hacer que amacarte el plan. Tengo familia, pare, tengo el abuso. Sí, tuve que llevar a fútbol, viste, y todo, no, bueno, y me quedo ahí hablando, porque a mí también me gusta, viste, me gusta recordar esos momentos tan lindos de mi infancia, viste, fueron únicos, entonces, nada, cuando el otro te dice del otro lado algo también, viste, o te consultan, trato de estar ahí y de responder todas las preguntas que me van haciendo, pero viste, a veces ya es imposible porque las preguntas huelan, y encima cada vez lo menos, viste, me tengo que hacer un super lente. Pero bueno, Javi, te agradezco mucho. Bueno, dale, Lucho, te mando un abrazo, y en cualquier momento, hacemos como decís vos, hacemos un live, hacemos algo. Dale, y de esta manera, Javier Gallo, vamos del retro, a ver, un capo estuvo con nosotros en la entrevista retro en el Retro Argento Radio. Retro Argento, el programa que escuchás, mientras cargas el sifón Drago. Y se termina un nuevo programa, se va yendo una nueva edición, un nuevo viaje en el tiempo, una nueva travesía, una nueva aventura de Retro Argento Radio, la número 58, hoy inaugurando la columna de fútbol retro, que se viene más acordate, que al 1176 404071, nos mandás un mensaje, y también nos pedís, a ver, si querés, que hablemos de algo en especial, en alguna de las columnas, yo que sé, quiero que hablen de este videojuego en especial, quiero que hablen de esta película en especial, quiero que hablen de estos juguetes en especial, quiero que hablen de este partido en especial, o de muchas otras cosas más, lo recibimos, lo escuchamos, lo pasamos, en Retro Argento Radio, que no solamente es radio, sino que en la semana nos encontramos, en Instagram como Retro Guión Bajo Argento, también en Twitter, no, perdón, también en TikTok, en Twitter estamos como arroba Retro Argento, la R y la A con mayúscula, todo junto, también estamos en Thears como Retro Guión Bajo Argento, en Facebook, y en Telegram, en el canal de Telegram, sí, también estamos en Telegram como Retro Argento, y el canal de YouTube Retro Argento, dale, y suscríbete, pero además, contá, contále a otro, che, dale, sumate a Retro Argento, dale que está bueno, dale, metele, y además, les contamos que mañana, está la FA, esta Feria de Coleccionismo, Humberto Primo, 27, ya les digo, pero es un, la FA, arranca a las 12, a las 12 del mediodía, 700 pesos la entrada, y justamente estará en Humberto Primo 2758, Humberto Primo 2758, 700 pesos la entrada, los menores de 12 años gratis, de 12 a 18, podés de paso hacer un gran regalo para el Día del Niño, además, les quiero mandar un gran saludo, a la gente del Museo de Sacachispas, acuérdense, SFC, Museo Lila, en Instagram y en Facebook, museolila.com.ar, en la web, y además, a Adrián Paglini, Amos del Retro, que tienen, merchandising exclusivo, de la selección argentina, han logrado, a ver, y además, autorizado, con, a ver, digamos, el merchandising es autorizado por la AFA, así que, tiene el auténtico merchandising, de la selección argentina, Universo Retro, así que está muy, pero muy bueno, ahí, así que, compren, que está, muy bueno, todo lo que tiene que ver con las tres estrellas, con Messi levantando la copa, y un montón de cosas, que, en poco tiempo estará en Universo Retro, transmitiendo de allí también, amigos y amigas, así que, de esta manera, nos vamos retirando, abraza a tus amigos, abraza a tus amigas, se termina la bicicleteada, tenés 40, tenés 50, salí a andar en bicicleta con tus amigos, che, vamos todos a andar en bicicleta, juega al fútbol, juega lo que quieras, salí a correr, juega a la mancha, salta a la soga con tus hijos, con tus hijas, dale, aprovecha el día de mañana, para poder disfrutar con los más peques, que son esa, los, los que nos llenan de amor en casa, en muchos lugares, en los chicos, que siempre hay que escucharlos, que siempre hay que acompañarlos, que son algo muy, pero muy especial, para esta sociedad, y que hay que cuidar, y mucho, de esta manera, se termina Retro Argento Radio, quien te habla, Lucho Osorio, nos volveremos a encontrar, en una nueva emisión, en un próximo, en el próximo programa, en una nueva aventura, chau chau. La onda retromaníaca, en un solo programa, Retro Argento, en la 92.1. Retro Argento, y suh dices, la nueva realidad, y suh dices, y suh, y suh, y suh. y suh. Gracias.